Bravo está mucho más barato. No se pierda los especiales de esta semana. Chuletas de cerdo corte centro 1.79 la libra. Carne de res para asar 2.99 la libra. Guineos verdes 39 centavos la libra. Poniato oriental 79 centavos la libra. Malanga lila 79 centavos la libra. Azúcar value time 1.99. Arroz canilla 6.99. Visite Bravo de Fort Myers donde sus ahorros serán gigantes. Gracias por ver el video.